hola chavales si os gusta la ciudad de londres y os gustan las aves os va a encantar este vídeo el token de las aves más famosas de la ciudad de londres os voy a dejar por la bio del vídeo el itinerario que estamos realizando en un mapa por si queréis repetir vosotros un día que vengáis a londres esta ruta que se podría hacer en un día pero como yo hago de carga de peso muerto pues seguramente tarde dos tres o cuatro días en hacerla pero bueno vamos a empezar con el número 10 los cisnes de la reina nuestro viaje a londres comienza en el siglo 12 cuando por decreto real la corona decide que todos los cisnes ballenas y marsopas son propiedad de la reina así que no se pueden tocar hoy en día este decreto real sigue vigente los cisnes incluso los salvajes de reino unido pertenecen a la reina isabel segunda y de vez en cuando se les hace una inspección un número 19 la patrulla de palomas antigontaminación Mirad donde estamos ahora Mirad este sitio Y para todos los cinéfilos Que tengáis aproximadamente Mi edad un poco más Unos años más arriba abajo Unos 21 años Todos recordaréis Esta canción, estoy segura Bueno, que me quitas plano Efectivamente Esta es una canción De la película de Mary Poppies La recordaréis Una película de Disney De los años 60 Que daban siempre Justo antes de las vacaciones De Navidad Cuando éramos pequeños Bueno, pues en esta película Se trataba un tema muy importante Y era efectivamente Las palomas Las palomas que son Un símbolo importantísimo De la ciudad No sé si os acordaréis Que los dos niños protagonistas Los niños que cuidan Mary Poppies Se metían en un lío Porque se gastaban Sus dos peniques En vez de invertirlos En un banco Que es lo que quería Su padre banquero En alimentar a las palomas Se lo daban a una A una señora mayor Para alimentar a las palomas Y entonces Se armaba la de Dios ¿Y dónde se sentaba La señora mayor? Ahí Detrás de ese cartel blanco Muy bien, muy bien Entonces Mary Poppies Que era muy maja Era muy amiga de los pájaros Tanto que su mejor amigo Era un paraguas Con cabeza de loro Pues le sacó yo Bueno Estáis diciendo Muchas ciudades de Europa Tienen el problema Las palomas Que tiene Londres Pero es que en Londres Quisieron darle Una vuelta a la tortilla Y el ayuntamiento de Londres Ha puesto a las palomas Unos chalecos Con un dispositivo GPS Que pesa en nada Unos 25 gramos Han creado una patrulla De palomas anticontaminación Y lo que hacen es Controlar por GPS Qué puntos de la ciudad Tiene más contaminación Que otros Para luego ir la policía Allí pues a cerrar O bien fábricas ilegales O a derivar el tráfico Por otras calles Para que no se concentre Tanta contaminación Y todo lo controlan Las palomas De Mary Poppins Anticontaminación Y yo me sé otra cosa Que resulta que aquí ha habido Un problema enorme en Londres De sobrepoblación de palomas Tanto que en varias ocasiones Se ha prohibido alimentar a las palomas Pero los londinenses Que son muy amigos de las palomas Han estado frontalmente en contra Y han creado plataformas De apoyo a las palomas Como Save the Pichos No Save the Chaffer Square Pichos O algo así Eso las mira en la Wikipedia No, lo sé yo Que soy muy lista Muy leida Salvar al pichón Salvar a las palomas Salvar Salvarlas Con el número 8 Los halcones peregrinos Del Tate Modern No tienen facciones Definidas Les falta un error Están a medio cocer O sea, es como Si tuviesen la mirada vacía Les faltan cejas Las expresión Están deslavados, tío Y ya Esto es todo lo que tengo que decir Ofensivos Acabamos de fulminar Todo un colectivo Las fotiamienturas Y todos los ingleses Que nos seguirían No todos Solo algunos Le reconoceréis Ahora con esta imagen Ya veréis, ¿no? Les pasa solo a los ingleses A otros europeos también No me están escuchando, ¿no? No, no Que este no es Y si Londres tiene palomas ¿Qué tiene además? Depredadores de las palomas Estoy ahora En Tate Modern Lo tenéis aquí El edificio este Tan estrambótico Con la super chimenea Esta mítica Y un poco fea Donde hay una población De halcones peregrinos Los halcones peregrinos Son un depredador De palomas Entre otras muchas cosas Y además son El ave El animal Más rápido Del planeta Normalmente Para ver halcones peregrinos Pues hay que ir a los acantilados Marinos de Laredo Como voy yo Y aún así es muy difícil verlos Pero aquí en Londres Como hay tantas palomas Hay una población muy grande De halcones peregrinos Que como digo 320 kilómetros por hora Son muchos kilómetros por hora Para que os hagáis una idea El tío de Red Bull Este que tiraron Desde el espacio Alcanzó una velocidad máxima De 280 kilómetros por hora Que nadie sabe incluso Cómo se llama el tío de Red Bull Mirad Rocío ¿Tú sabes cómo se llama el tío de Red Bull? Bueno Nadie sabe cómo se llama el tío de Red Bull Pero sí Los halcones peregrinos Que podéis ver En la torre de Tate Modern Donde han puesto unos miradores En el ayuntamiento Para que la gente pueda observar Los nidos desde lejos Sin molestarles Con el número 7 Los pericanos de San James Margarita y Atalelech en Londres Que nos han dicho que ¿Qué dices? ¡Qué gracioso! Estamos en San James Park Muy cerquita de Buckingham Palace Viendo a los pelícanos Y es que Un embajador ruso Le regaló a Carlos III En 1664 Una pareja de pelícanos Hace ya 400 años Así que el rey Acondicionó este parque Que era una antigua leprosería Y aquí hubo Dada la tradición De regalar a la corona real Animales exóticos Aquí hubo elefantes Hubo camellos Incluso cocodrilos A día de hoy Todavía podemos ver A los pelícanos Que son los descendientes Después de 400 años De esa pareja de pelícanos Que le regalaron a Carlos III Se les puede ver Cómo les dan de comer De dos y media a tres Aunque de vez en cuando Se zampan una paloma despistada Cuando les entra la gula No me sale Tío, ¿qué me pasa en la sobral? No, pero ahora es lo de Pato, 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 pato Con el número 6 Las cotorras de gramel De High Park Las cotorras de Kramer Mal llamadas periquitos Que estáis viendo aquí detrás mío Como las alimentan Son una especie exótica e invasora Recogida dentro del catálogo De especies exóticas invasoras Que está prohibido alimentarlas Está prohibido transportarlas Y está prohibido comercializar con ellas Sin embargo en Londres Se está poniendo muy de moda Como vais a ver ahora Venir a los parques Alimentarlas Y hay tantos ejemplares ahora Que han puesto en peligro A especies autóctonas De la ciudad de Londres Y eso no es un problema Pero como podéis ver Como son muy bonitas Pues la gente las alimenta De hecho ya tengo ahí A mis compañeros Que ya han cruzado La frontera de lo legal Para unirse a las filas De gente que alimenta A las cotorras de Kramer Hacemos la cultura De adorar al árbol Con el número 5 El amor prohibido De los gansos de Londres Si os gusta la ciudad de Londres Conoceréis a Shakespeare Y conoceréis que esto Que está aquí detrás nuestro Al lado del Támesis Es el teatro de Shakespeare Aquí venía Shakespeare Que vivía en Es Estad for Esad for Upon 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 Vivía en una zona Que se llamaba Asil Y venía en carruaje A Londres Escribía y vivía allí Con su mujer y sus hijos Y venía a Londres A vender y trabajar Y representar sus obras aquí El teatro estaba exactamente aquí En este mismo sitio Y tenía este mismo aspecto Lo que pasa es que lo que estamos viendo No es el original Porque el original se quemó Bueno Y si conocéis Romeo y Julieta Que yo creo que es la obra más famosa de Shakespeare Tenéis que saber que ahora en Londres Está ocurriendo un poco lo mismo Está habiendo un amor prohibido Entre dos especies diferentes Que normalmente se odian Como los Capuleto y los No me acuerdo Las familias de Romeo y Julieta Bueno la cosa es que los gansos comunes Y las barnaclas canadienses Que se llevan a matar Aquí en Londres En el Regents Channel Están viendo como Dos de sus miembros De las dos especies diferentes Se han emparentado Cosa que no suele ocurrir nunca en la naturaleza Y lo están monitorizando aquí en Londres Para hacer el seguimiento Porque han tenido crías Que eso es algo que si Sois muy frikis de las aves Pues os va a parecer muy difícil de creer Y si no pues os va a dar un poco igual Montesco Los monos Los has mirado ¿Qué opinas de los ingleses? Son súper guapos Y simpáticos Aguadaces Y educados De todos Con el número 4 Los cuervos de la Torre Negra Dice la leyenda Que viene a decir algo así Como si los cuervos Dejan la torre El reino caerá Y es que en Londres Se toma muy en serio Eso de que haya cuervos En la Torre de Londres Pero poca gente sabe El origen siniestro De esta leyenda Las ejecuciones en la Edad Media Siempre fueron un símbolo de poder Una especie de Cuidado Que en este reino tenemos justicia Así que es mucha importancia El hecho de tener siempre Cuervos en la Torre de Londres Porque quería decir Algo así Como que se ajusticiaba gente Había muerto Se ajusticiaba gente Por lo tanto Había justicia Ocho cuervos Eran seis La leyenda dice que eran seis cuervos No, ocho cuervos Seis cuervos que mantienen Al cuerpo de rey Y que incluso le quitan Las plumas Que les permiten volar A largas distancias Para que no se vayan Seis Se supone que son seis Pero los ingleses Que se las saben Todas tienen ocho Para curarse en salud Que son Yuyim Gilliam Thor Runin Baldrick Merlin Erin Y Marlin Diego Por favor Que te conozco Que eso te lo has inventado Te has sacado Los protagonistas del Hobbit Ahora mismo Que no Te ha puesto lo que quieras O sea es mentira fijo Que son los cuervos más famosos del mundo Y los cuervos negros de Dumbo Los nazis esos No, es verdad Que sí Pues mirad Eso que se ve ahí en medio Es la torre negra Donde se ajusticiaba a la gente Y esas jaulas Que os voy a enseñar ahora Donde tienen a los cuervos Que les tienen al cuerpo de rey Los cuidan los visitors Los giradores estos Aquí ¿Se ve? Esas Muy bien Con el número 3 El viejo ton De Lidenhall Market Ahora estamos en Lidenhall Market Que es una zona muy lujosa Un cruce de caminos Así como muy recambolesco Que esto lleva siendo Un mercado de alimentación Más de dos mil años ¿Vale? Pero no hay ni una sola anécdota Que sea tan chula Como la de el viejo ton Old Tom Que era un ganso Aquí en la época de Dickens El siglo XVII, XVIII, XIX Traían gansos de Bélgica Para venderlos como carne Y nadie sabe por qué Nadie quiso tocar Ni una sola pluma A el ganso Old Tom Que se paseaba por aquí Por este cruce de caminos Como le diera la gana Porque vamos Era el rey de Lidenhall Market Tanto era así Que aunque tuvieran muchísima hambruna Nadie le tocaba Y cuando murió Escuchad Con 38 años En 1835 El periódico The Times Le dedicó ¿Qué periódico? ¿Qué periódico? Con el número 2 Head with La lechuza de Harry Potter La lechuza más famosa del mundo Que no es Una lechuza Esta puerta que tenéis aquí Es la puerta de El caldero chorreante Que los que habéis visto Las películas de Harry Potter Os sonará un montón Todos los alumnos Deben disponer de Una lechuza Un gato O un sap ¿Encontraremos esto en Londres? Sí Si sabes a dónde ir Bienvenido Señor Potter Bienvenido Harry Potter tenía una mascota Que era una lechuza Según J.K. Rowling Pero cinematográficamente Consideraron Que quedaba mejor Un búho En vez de una lechuza ¿Qué ha ocurrido? Que ahora Todos los peluches Del mundo Todo el merchandising Que ha llegado A todas partes del mundo De las lechuzas Tienen forma De búho O sea Que todo el planeta Se está equivocando Por culpa de que Cinematográficamente Cogieron un búho Hay una frase de Ralph Que bueno Que como por ejemplo Corre plátano Corre plátano Eh, no está mal No está mal No está mal No está mal Es una batalla de rayos Corre plátano Soy espacial La aliento de mi gato Huele a comida de gato La aliento de mi gato Huele a comida de gato Con el número uno El top number one Los estorninos Del Big Ben Los estorninos Son muy importantes Para mí Por una cosa Que ocurrió aquí En las agujas Del reloj Del Big Ben Los estorninos Son esas aves Pardas Que pasan desapercibidas Que salvo cuando Cagan Porque aquí en Europa Lo cagan todo Los árboles Donde acuden a dormir Al atardecer Los coches Que hay debajo De los árboles Y la gente Les tiene un poco De tirria Encima como no son Muy llamativos A los ornitólogos Tampoco es que Les apasionen Los estorninos Bueno Pero aquí ocurrió Una cosa Como digo En el año 1949 Que hace que Los estorninos Alcancen El top number one De esta lista Un atardecer Del año 1949 Una familia De estorninos Decidió posarse En las agujas Del Big Ben Para ver Atardecer Desde ahí Ellos no sabían Que con su peso Iban a detener La aguja De los minutos Y que iba a dar mal La hora del reloj Y como la hora de Londres Se daba mal En muchas partes Del planeta Que entonces Se fijaba mucha gente En la hora de Londres Para calcular la hora exacta Se dio mal La hora O sea que Una familia de estorninos Que son estas aves chiquititas Que pasan desapercibidas Y que no le importan a nadie Cambió el mundo Durante unos minutos Por ver atardecer Desde aquí Y eso para mí Simboliza ese algo De romanticismo De tristeza Y a la vez de esperanza Que siempre ha tenido La ciudad de Londres Y por eso Alcanzan el número uno De esta lista tan bonita ¿Qué os había dicho? El mundo entero A vuestros pies ¿Y quién puede ver esto? Los pájaros Las estrellas Y el desollinador El desollinador ¿Quién esキudas por eso? ¡El desollinador Y el desollinador Gracias.